de marzo de 2012, la segunda jornada de la temporada de primavera. Y estos son los participantes de este premio cría nacional. Rubens con el número 1, Tagomago con el 2, Alirón, mantilla 3, Milagres con el 4, Pichuca, número 5, Bozcalem con el 6, Blue Sky, número 7, Amorevieta, correrá con la mantilla 8, Miura con el 9, Cascabel, mantilla 10. Esta es Alejandra Gutiérrez, sonriente, Álvaro Gómez, Marino Gómez, Raúl Ramos, Josco Cajada, escuchando a Mauri del chelapreparador, Carlos Fernández, esta es Sandra Bermejo, Rafael Guayas, Adrián Santana, José Luis Corrego. Aquí tenemos a Alejandra Gutiérrez, que montará a la número 8 de Amorevieta. Ahí tenemos a los espectadores, los seguidores a través de sus primáticos sin perder detalle. Ahí están los caballos a la espera de que se hice la bandera azul. Ha habido un pequeño retraso, ha salido un retraso del Pado, que es el número 9 de Miura. Ahí tenemos a Amorevieta con Alejandra Gutiérrez. Es el número 10 de Cascabel, en primer término el segundo favorito, en este caso favorita. Es la única yegua, la única a tres años que se enfrenta a los viejos. Puede ser la sorpresa, ganó en su única carrera que ha corrido, fue aquí precisamente en Madrid, hace cuatro meses, la temporada de otoño, es la más joven de la carrera, la única de tres años, y la que menos peso va a aportar, solo 51 kilos y medio. El principal favorito, que es Rubén, se llevará 61, casi 10 de diferencia. Señoras y señores, ha sido izada la bandera azul, los caballos participantes se encuentran a las órdenes del juez de salida. Ahí tenemos como es izada la bandera azul, los caballos participantes ya están a las órdenes del juez de salida. Y los 10 caballos que van a ser, comenzarán a ser introducidos. Y este es el favorito, el número uno, Rubéns, con la monta de Carlos Fernández. Caballo que está pletórico, de forma que en sus tres últimas carreras ha sido dos veces primero y una segundo. Caballo Modélico, fíjense qué números presenta. De 18 carreras, la mitad, victorias, nueve victorias, cinco segundos y 106.000 euros que lleva ya en ganancias. ¡Qué maravilla de caballo! Y entra Cascabel. Falta el favorito, el Rubéns, también ha de hacerlo el número 7 de Blue Sky. Y aquí tenemos la referencia de los totalizadores de apuestas. El favorito es el número uno, Rubéns, cotiza 2 a 1. Cascabel, la número 10, 3,40 de cotización. Números 1 y 10 favoritos, Rubéns, Cascabel, para conseguir la victoria en esta primera carrera en el premio Cría Nacional. Vemos cómo entra Blue Sky, esta es Pichuca, con la monta de Sandra Bermejo. La Llegua de la cuadra romana alta. Llegua que precisamente hace un año ganó, que va a ser el gran premio de hoy, la preparatoria de la pool, el premio Atlántida. Bueno, ya tenemos una nube de operarios y de auxiliares. Cogiéndome la voluntad y el paso a Pichuca. Ahora sí, para adentro. Todos dentro. Y se da la salida a la primera carrera, el premio Cría Nacional. 1.400 metros con 10 participantes. Recordemos que los favoritos son números 1 y 10. El número uno de rojo por el exterior. Y el número 10 de verde y negro ahora, situado en las últimas posiciones. Toma la punta, Tagomago, de azul celeste, por la calle 1. Ahí tenemos el número 2 de Tagomago junto a él, Pichuca. Por fuera viene el número 3 de Alirón. Más abierto el número 7 de Blue Sky. Detrás de él, de naranja, el número 6 de Vodka Lemon. El favorito en el centro de paquete de rojo y gorra amarilla. Junto a él, el segundo favorito, Cascabel de verde. Y quien se va quedando detrás es el número 8 de Amor Evieta, que se queda descolgado del grupo. Grupo que escomodado por el número 2 de Tagomago cuando comienza a adquirir ya la curva del pardo. A la mitad de giro, Tagomago primero. Segundo, también de azul celeste, el número 3 de Alirón. Tercera posición de negro para Pichuca. Cuarto viene el favorito de rojo. Viene progresando por fuera. Ya se sitúa en tercera posición. Encerrada por dentro de verde la segunda favorita, el número 10 de Cascabel. Se presenta en la recta final. Recta final con Tagomago en primera posición. Primero Tagomago. Segundo Alirón. Tercera posición para Rubens. Arranca por fuera. Ahora se hace hueco el número 4 de Milagrés por la calle 1. Quiere remontar el número 10 de Cascabel. Pero aguanta en punta todavía Tagomago. Primero Tagomago. Segundo Rubens. Viene por fuera. Milagrés. Rubens, Milagrés. Ataca con fuerza Milagrés. Rubens, Milagrés. Milagrés pasa a la frente. Primero Milagrés. Va a ganar Milagrés. Últimos 50 metros. Primera posición para Milagrés. Número 4. Segundo Rubens. En tercer lugar el número 2 de Tagomago. Y la cuarta posición para el 10 de Cascabel. Con autoridad. Vaya recta que hizo. Con potencia. Se igualó primero a Rubens. Y luego le superó. Con mucha facilidad. Milagrés. De la cuadra. Mauri Decha Sánchez. Preparador. Y gana con la monta de Jorge Orcajada. Nos alegramos un Jorge Orcajada. Que vuelve a ganar en España. Su primera victoria en este 2012. No ganaba en España desde noviembre. Se fue entonces a la India a montar en invierno. Tuvo la desgracia de sufrir una caída. Una lesión. Ya reaparecido. La semana pasada. Y hoy ya. Victoria. Enhorabuena a Jorge Orcajada. Tenemos la repetición. Como Tagomago comandó el lote. Aquí el favorito. Parecía que venía bien. Le toma la grupa ya. El que gana Milagrés. Le va marcando de cerca. Y cuando llegan a la recta. Se abre. De rojo Rubens. Y más. Hacia la izquierda. Y imagen es cuando ataca Milagrés. Coge la estela buena. Queda la de Rubens. Aquí se equipara a él. Le toca. Y pasa con voluntad y con decisión. No hay. No ha dado opción ni a la pelea. No ha habido batalla. Directamente la ha sobrepasado. Y se impone. Con fuerza y con facilidad. Milagrés. Que consigue. La tercera victoria de su historial. Ocho carreras. Tres victorias. Muy bien Milagrés. Me presenta un porcentaje de triunfos. Muy elevado. Aquí tenemos Orcajada. Que consigue esta primera victoria de 2012. Como ven solamente ha montado en cinco carreras. Y por esa desgracia. Que sufrió una caída en la India. Y la hemos recuperado. Y logrando victorias. Triunfos. Como es habitual en él. Repetición. Ahí con la foto. Finis. Milagrés. Entra en solitario. Segundo es Rubens. También sin oposición. La tercera posición es para el 2 de Tagomago. Y cuarto fue el 10 de Cascabel. Repetición de los últimos metros. Con Tagomago en primera posición por la calle 1. Parecía que venía con fuerza el favorito de Rosco para ganar. Pero con mucha más potencia. Venía por el exterior. A la izquierda de imagen Milagrés. Y ahí tenemos la cómoda victoria. Los últimos 200 metros a las manos. Fácil. Y este es el orden provisional. La llegada de la primera carrera. El premio aquí a Nacional. Ganó Milagrés el número 4. Segundo fue Rubens. Mantilla 1. Tercero Tagomago con el número 2. Y la cuarta posición para Cascabel. El número 10. Y la cuarta posición para Cascabel.